¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, votona Marta! Ay, motora Marta. Madurez, madurez. En lo que Carlos... En lo que Carlos... En lo que Carlos... Ok, en lo que Carlos... En lo que Carlos no cuenta su crisis. ¿Carlos? Ay, no me quiero ir más. No me quiero ir más. Me tengo que aguantar. Me tengo que aguantar. Basta. Tengo que contar algo yo, corillo. Madurez. Y yo sé que ustedes se van a alegrar por mí. ¿Ok? Prepárense y agájense. Adivinen con quién volvió Betty. ¡Con Julia! ¡Con Julia! Oye, tan linda y tan bruta, oye. ¿Qué me comporta? Y déjeme explicar. Dios mío, déjeme hablar por primera vez. Antes de que me digan nada. Y antes de que me pregunten si lo voy a ver este weekend. No, no lo voy a ver este weekend. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Pero, ojo. La gente. Culpa tuya. ¿Y qué? ¿Qué te lo dije? Lo dije, lo dije. ¿Qué te lo dije? Aquí dice, seriedad. Seriedad, que estoy contando algo. La gente. La gente va a poder ir a la Estación Internacional en el Espacio. Y adivinen a quién fue el primero que montaron en el cohete. A Julio. Ay, mi Yulay, mi baby. Está cogiendo entrenamiento con los astronautas tan bellos. Ay, bendito, Betty. Ay, lo amo. Mira, te voy a decir algo, Betty. Julio, posiblemente le esté enseñando el cohete a una jeva que se llama Luna. Es más, yo creo que Julio se está metiendo en la cápsula ahora mismo. Sí, yo creo que Julio está, mira, sin gravedad, con gravedad. Sin gravedad. Sin gravedad, con gravedad. Houston, Houston, Betty le están saliendo los cuernos. Es nueve. We are seeing the phone. The phone is coming. Miren lo que tengo, miren, miren. Venga, venga. Venga, 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 venga. Va a contar. Seriedad, tengo que madurar. Yo sé que me he dado cuenta que tengo que madurar. Skipping, skipping. Seriedad, seriedad. Vete, que está contenta. Vete, arranca para allá, para el espacio. Vete a buscarlo allá. Vete a buscarlo sin gravedad, vete, sin gravedad. ¿Cómo lo vas a buscar sin gravedad? One small step for man. One giant leap for man in the city. ¡Con gravedad! Tan viejo y tan chajo. Bueno, muchachos, les voy a contar lo que pasa, Fe, que Linda montó una aplicación en el celular de ella. ¿Y sabe dónde yo estoy? Todo el tiempo. Espérate, espérate, espérate. Denesty, esta mujer, esta comadre es una taico. Pues no, eso es para que yo no me pierda. ¿Tú sabes que mi ex se me perdía todos los días? Era como si estuviera jugando al esconder. Fíjate, hablando de eso, tu ex empezaba jugando conmigo al esconder, pero siempre terminaba en chica tocopalo. ¡Ah! Completamente innecesario. ¡Fuera del lugar! ¡Chica! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que estés jugando al esconder en un avión en pleno vuelo. Y que abras una puerta creyendo que es el baño y te encuentres escondido detrás de una nube. ¡Ja, ja, ja! ¿Tú sabes que yo una vez jugué al esconder con la doñita en un chinchorro? ¿Un chinchorro? Sí, sí, por la doñita. Yo dije, Tacho, la voy a encontrar. Solté un vasito de carrucho. ¡Chacho! Se pegó. ¡Pah! Después de dejar un mabica y a los 15 segundos detrás de la pica, guarda eso ahí. Pero igual me pegué en los caballitos. Bueno, lo que pasa fue que yo conseguí un app donde yo puedo saber dónde está ella. Ok, sí. Yo puedo saber dónde está Linda. Así que el app, entonces dejará el app y sabes dónde está Linda y chabala, chabala, chabala. Yo puse Linda. ¡Ah, y qué no se incumben con los otros dinos! ¿Qué es el app y qué es lo que estás haciendo? Bueno, pues, 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 sé dónde está ella en todo momento. Yo sé dónde ella está en todo momento. Y con ese app descubriste que está en el infierno. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Linda es, linda es un ángel. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya, ¿puedo explicarle? Sigue. Permiso. Aquí yo puse EB. Ahí yo pongo el número de Linda. Y ahí está. Eso queda así, queda así, blin, kin, blin, kin, tik, tik, tik. Esa es Linda la que está ahí. Esa es Linda. ¿Y dónde es eso? Esto es en una casa. Está en una casa. ¿Tú ves? Deja a ver. En una casa. ¡Ay, Carlos! Relax, eso no tiene nada de malo. ¿Qué te pasa? Mira, Betty, cuando... ¿A qué hora es que tú vas a entender que tú no eres parte de los medios? Yo estoy diciendo... Entonces están metidas aquí haciendo comentarios a estúpidos infantiles. Pero yo... Estamos hablando conversaciones de adultos, Betty. ¡Qué yo dije! ¡Qué yo dije! ¡Mira, ya, bye! Oye, Carlos, pero relax, porque eso no es nada malo aquí. Bueno, ¿qué se supone que está en el trabajo? Entonces, sí es bien malo. Eso sí es bien malo. ¿Tú no estás en el trabajo? No, estás en una casa. Tú sabes que mi ex siempre me decía que estaba en el trabajo y yo un día la seguí y me di cuenta que no era verdad. Ella no iba al trabajo. Bueno, años después me acordé que ella nunca tuvo trabajo. No, eso no es verdad, mao. De verdad que cuando tu ex decía trabajar, se bajaba, se bajaba. Bueno, conmigo le metió a Bataña. ¡Diablo! Completamente innecesario, fuera de lugar. ¡Qué talento! Mira, Sammy, Sammy, eso no es así. Eso no es así. Tenemos que ayudar a nuestro amigo Carlos. Ay, Carlos, eso tal vez es otra cosa. Tal vez es un malentendido. Tal vez, tal vez sería estar llevando a una amiga del trabajo a la casa. ¡Oh, tuvo una emergencia! Mira, una vez. A mí un muchacho del trabajo se puso malo. Y yo lo tuve que llevar a la casa y lo llevé. Y fue todo normal. Carlos, papá. ¿Por qué tú no la llamas y le preguntas con honestidad como las parejas? Oye, pero ¿y tú piensas que Carlos está en high school? Pero que yo estoy... Esas son las cosas que tú hablas con Julio. Eso es una estupidez. Conmigo. Por favor, arranca para allá. Carlos, papá. Mira, ¿por qué tú no le preguntas a ella, ¿sabes? Con honestidad, como las parejas. Esto es una buena pregunta. Oye, ¿verdad? ¿Es verdad? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué debo hacer? Llámala. Pues claro, Subi, llámala. La confrontas a ver si ella te dice que está en el trabajo y ya tú sabes que no está. Exacto. Si ella dice que está en el trabajo, está mintiendo porque está en una casa. Porque ahí sale que está en una casa. Está. Pero ella me dijo que estaba en un trabajo. Llámala, Carlos. Llámala. Voy a llamarla porque... Sí, sí, sí. Puede ser un equipo. Subi, tú llámala en confianza que nos vamos a... Yo voy a llamarla y decir, preguntarle. ¿Cómo va a ser lo que está en una casa? Ninguno. Llamándola a una prenda en sí. Sí, sí. Porque uno... ¿Ya? Sí. Llámala. Te vi. A ti, a ti te vi. Llama tú. ¡Hola, linda, Carlos! Carlos, yo sé que eres tú. ¿Qué quieres? Linda. ¿Qué? Yo te quiero mucho. Carlos, por favor. Dime, acaba y dime que estoy ocupada. ¿Estás en el trabajo? Sí. Dime ya, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Dime, ¿qué quieres? Mijo. Linda. Hello. Ajá. Nada que recuerde. Que recuerda. Traerle leche. Traerle unos pañales para bebé. Traer todo lo que necesitamos. Pan. Y pan. Y pan y queso. ¿Está bien? Ay. Ay, eso dolió. Eso dolió. No, no, no. Sí, es que está, es que suave. Sí, sí, suave. ¿Qué tú crees? ¿Mejor me quito todo? ¿Me quito todo? Me dijo que, me dijo que estaba en el trabajo. ¡Ya, piña! Porque, hermano, Carlito, yo no sé cómo decirte esto, pero yo sabía que esto iba a pasar en algún momento. Déjame darte un abrazo. Pero, ¿sabes qué es lo mejor que le puede pasar a ese tipo? ¿Sabes qué es lo mejor? Que ella se quede con él. Para que él se arrepienta. Porque esa mujer tuya es el diablo. ¿Para qué sufra? Carlos, yo te entiendo perfectamente. Yo sé lo que es eso. Te sientes que te falta el aire, ¿verdad? Sí. ¿Qué te ahoga? Es normal. Carlos, hay una moraleja que lo explica a todos. Recuerda que lo que no te comes tú, se lo comes otro. ¡Ay, Carlos, no! ¡No, no, no! No puede ser, Carlos. Y quizás, quizás ella, quizás es lo que digo Luis ahorita, que quizás ella pueda llevar a alguien. ¡Ah, no, 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 no! Pues entonces, ¿por qué te mintió, ah? El que no tiene hecha, no tiene sospecha. Diablo, Betty, tú no entiendes que tú no eres parte de los men. ¿Tú me estás oyendo lo que yo he visto? Deja de estar diciendo irotecible y piste para allá. ¿Me oíste? ¿Me oíste lo que dije, verdad? Dios mío. ¿Tiene sentido? Me voy. ¡Carlos, na, 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 na! ¿Qué por qué ella te mintió? Porque te voy a decir una cosa. El que no tiene hecha, no tiene sospecha. Díselo. Bien masculino. Díselo. Carlos, chupi, chupi, chupi. Ay, yo no sé qué podemos hacer. Tal vez tienes que... Esto puede ser un malentendido. Tal vez sería estar en el trabajo. Tal vez ella tiene su prisa. Su prisa. Tú no sabes lo que ella hace. Tú no sabes lo que ella está haciendo. ¿Ustedes creen que le voy a llamar la capilla? Sí. Claro, claro, claro. ¿Qué por qué ella me acaba de decir que está en el trabajo? Está en una casa. Pero quizá fue ahí, mirá, jame un trabajo. Fue un malentendido. A lo mejor ya regresó al trabajo. Claro, claro. A lo mejor ya porque a lo mejor ella cogió y dejó a alguien allí, como a llamar a alguien allí. Porque ella nunca haría... Yo no entiendo a ella. Jamás. No, no, nada. No sé, no, por favor. No sé, no, por favor. No, no, nada. No, nada. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué es, Carlos? ¿Qué pasó? Suelta, suelta, suelta. Ahí no, ahí no, ahí no. ¿Qué pasó? Está hablando como con la boca llena ¡Eso es malo! ¡Eso es bien malo! Mi ex siempre hablaba así ¡Carlo, si está en bucha, enganchate en dignidad! ¿Linda qué? ¿Qué haces? Dios mío, Carlos ¿Qué es lo que quieres? Dios mío, ¿no entiendes que estoy trabajando? ¡Trabajando! Me dijo que está ¡Trabajando! ¡Ay, no, no, no! Lo volvió a decir, lo volvió a decir ¡Carlo, no, no, no! Nada, es que está todo bien, ¿verdad? Te amo Sí, no, no, Dios mío ¡Ay! ¡Ay! Suave ¿Cómo traes? Que dolió Sí El que está El que está como apretado Sí Sí Ok, póngelo a ver ¿Qué te dijo? Las últimas palabras fueron Ay, ay, ay Contra eso duele Pónmelo otra vez Que eso está apretado Ok, Carlos Hermano mío, apunta esto en la tableta Esto me lo dijo un pana que es abogador Lo primero que tienes que hacer es Ok, vacíale las cuentas Vacía todas las cuentas Tres para las tarjetas de crédito Te compras un carro completamente nuevo Renuncias a tu trabajo Le pegas unos cuernos para que ella sepa Por donde es que el grillo bota manteca ¿Entiendes? Y entonces, solo entonces Le entregas la demanda de divorcio Justo antes de que ella deje su trabajo Para que se vaya a la quiebra ¡Eso fue lo que tú le dijiste a mi ex! Mauricio, yo... Número uno, yo en un principio sabía que eras tú Y después que me enteré Realmente tampoco me importó tanto, lo siento Mira, de verdad, Carlos Yo lamento tener que decirte esto Pero siempre te lo dije Búscate una doñita Las doñitas son fieles No están haciendo esas cosas Te lo tengo que decir Aunque te moleste Te lo dije Que lejos se me hace esta barra Esta es la tristeza, Carlos No puedo ni respirar Carlos, ¿quiénes que yo te haga un palo doble Con un choc por el lado? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Voy a mezclar Bien No, dame dos matas de diferentes marcas Diablo Bueno, en lo que En lo que Carlos se recupera, ¿verdad? De esta crisis Lo siento mucho, hermano Lo siento Como la primera Lo siento, Carlitos Mauricio Lo siento mucho Este Pues Oye, Carlos ¿Cómo es que funciona el app? ¿Qué tienes que hacer? ¿Tienes que poner el nombre? ¿Qué? O sea, pero Si yo quiero averiguar Dónde está alguien ¿Yo pongo el nombre O pongo el ¿Qué pongo? Carlos ¿Qué hago? ¿Pongo el nombre O pongo el teléfono? ¿El teléfono? ¿El teléfono ahí? El teléfono El teléfono ahí Ok Nada, es que Tengo una jevita Con la que estoy saliendo Tú sabes En estos días Y Ella me dijo hoy Que estaba en el trabajo Y Nah, yo sé que está en el trabajo Tú sabes Porque ¿Dónde va a estar? Ella está conmigo Sammy Love Tú sabes No, pero Nada Te pongo el teléfono aquí Ok Y me dice Que está en Un apartamento Pero ¡Yes! ¡Qué bueno! ¡Toma! Para que vea lo que se siente Para que goce Para que vacile Para que enyoje ¡Ja! Ahora déjame a mí Voy a ver Dónde está mi ex Mira Esta es la casa Tranquilita ¡Ja! ¡Ja! Bueno Mauricio Lo que pasa es que Ella reciba Los jevos en la casa ¡Ah! ¡Fue la gente Es necesario! ¡Fue la gente De talento Sammy Solo dijeron Los jevos De la barra al frente Yo por eso Se los digo Búsquense Una doñita Son fieles Ahora mismo Mi doñita Que me dijo Larry Voy para la botánica Voy a comprar Unos veloncitos Voy a comprar Agua Maravilla Y urre de vaca ¿Ah? Y mire Dónde está ¡Ahí está! El santulce En la botánica ¡Déjame! Guárdame eso Ahí ¡Dáme! La doñita ¡Sá! Déjame chequear Yo a ver Si ya Julio llegó A la NASA La NASA En Houston ¿Verdad? Espérate nene ¡Ah! Mira Dice que está En Puerto Nuevo Oye yo no sabía Que había NASA En Puerto Nuevo ¡No! Dame llamarlo A ver ¡Ah! Esta señora Mira por eso Es que yo no busco Porque el que busca Encuentra Para que lo sepan Yo por eso Mira estoy Relax Porque tú sabes Que la base De cualquier relación Es la confianza Por eso Yo no necesito Ninguno de estos Para saber Dónde están Mis pareas Ni nada de esto ¡Ah! 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 Tengo que saber ¿Dónde está? ¡Ah! ¿De quién es esa casa? ¡Eso no es tío! ¡Ay no! ¡Se me ha transformado Con Mauricio de la vida! ¡Gracias Luiso! ¡Gracias! ¡Aquí me voy al aire! ¡Se me está dando el aire! A mí me está faltando El aire también ¡Y a mí también! ¿Te falta el aire? ¡A mí también! ¡Sigue así media hora! ¡A mí me ha faltado un tiempo Porque no hay nada En Puerto Nuevo Muchachos Yo sé cómo acabar Todo esto Lo voy a terminar Todo con Un divorcio Se gana